Son cosas que uno las vive todos los días, pero como no le da casco. Un ejemplo, el concepto de los números cero y uno. Que el cero y uno no lo ve como número, pero realmente tú estás hablando de dos conceptos. De la nada, vacío, cero. Y un poquito más. Y algo, y algo fijo. Y entonces tú lo puedes, tienes un círculo y tienes un uno y tú puedes irte en el viaje completo desde lo más básico de la conciencia, que es la nada. Está en, 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 voy a ponerlo como que, como decir la palabra, el, ay Dios mío, cuando hay un hoyo negro eso tiene una palabra, un, no es un even horizon, un, fíjate, cuando me lleve la palabra te lo voy a decir. Pero el punto es que está el vacío y está la posibilidad de que ahí haya algo, como el gato vivo, o la posibilidad de que esté muerto el gato, o no haya nada. Ajá. El uno y el cero. Sí. Eso en base. Cuando tú empiezas a, a imaginar el vacío, tú tratas como que no hay nada. Pero cuando empiezas en la nada a imaginar algo, te puede ir un punto. Entonces ese punto si se expande, tú lo ves como un círculo. O si lo quieres ver en 3D, pues lo ves como una esfera completa. ¿Me entiendes? Entonces si tú divides ese círculo, y lo pones uno al lado, se forman dos círculos al lado, y se forma como un símbolo de semillita, que es el pescadito que usan los cristianos. Ajá. ¿Entiendes? Entonces si tú sigues poniendo esos círculos alrededor, pues vas formando una figura geométrica, que sale mucho ahora, que se puso de moda, que es el, el Seed of Life, el, y eso es geometría básica. Y eso solamente tú dándole casco al, a los conceptos, pero eso tú se lo puedes aplicar a todo. Y esto fue una manera de la física cuántica volver a conceptos básicos, 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 sobre lo que es la realidad. Voy a hacerte una pregunta, como, eh, personas con esquizofrenia. Bah, ese es otro hoyo. Ese es otro hoyo negro que no tiene un evento oral. Te puedo dar distintas explicaciones, está la... Pero existe algo como que, digamos, un esquizofrénico está al lado mío y él ve algo aquí que yo no estoy viendo. ¿Existe eso? Yo sé que él lo está viendo y no estoy dudando que él lo está viendo. ¿Existe o no existe? Y quizás la forma es, si vivo asumiendo que existe, ¿voy a tener mejores resultados o peores resultados? Bueno, en teoría, a ver cómo te explico. Las creencias de cada persona sobre el asunto, sobre un asunto que ya sea de algo, por decirlo así, más allá de lo que la física nos enseñó o la ciencia, pues las creencias te pueden o hundir o te pueden proteger de esas energías sutiles, por ponerlo así. Porque la mente, como dijimos ahorita, es muy poderosa. Tú puedes influenciar cuánticamente algo. Si una persona cree realmente que ahí hay algo, lo puede manifestar en teoría, frecuencia, o puede crear una frecuencia para atraer algo que sí existe. En este caso, hay gente que dice que una persona esquizofrénica no tiene los sellos que los protegen de este otro mundo que existe. Que hay personas que tratan de entrar a través de hongos, de drogas. Sí, sí, de los psicodélicos. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes la frecuencia y estás abierto a eso, pues esas entidades se dan cuenta y se acercan a ti porque algunas buscan salir del loop que están o porque están tratando de alimentarse, que es lo que le llaman el lush, que es la energía de atención, que de ahí es lo que viene también el otro lado de lo que hablábamos ahorita. Pero no quiero entrar mucho en eso porque se va a expandir. Pero el punto es que una persona con una frecuencia baja, tus puntos de vista están bien negativos, va a empezar a conectar con cosas que estén en la misma frecuencia. No me gusta utilizar la palabra mala o buena. Sí, sí, eso me refiero, sí. Exacto. Una persona que entiende que tiene ese conocimiento, digo, esa conexión con esas entidades y se da cuenta que esas entidades son de baja frecuencia y lo entiende bien y empieza a enfrentarla y le quita el miedo y empieza a subir su frecuencia, eventualmente las bloquea y las saca. Y entonces conecta con otras entidades que son más positivas y esos son los que le llaman canalizadores. Un canalizador, una persona que está por ahí canalizando realmente, que conecta con otros seres, cuando son positivos no le llaman esquizofrenia. Porque él sabe cómo manejarse, no está en esta lucha o en esta pelea o está sufriendo que lo tienen que llevar a un psiquiatra. O sea que tú crees que... Yo estoy hablando de cosas que dicen y yo sí tengo mi opinión sobre el tema. Sí, sí, sí. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.